La guerra sin sentido Qué pena esta guerra sin sentido Argentina, Brasil y Uruguay Atacando a nuestro país Cuento con 6.300 hombres En 8 regimientos de caballería Y 2 batallones de infantería mi mariscal Vamos a atacar aquí En la entrada de Tuyuti La batalla de Tuyuti Será decisiva para el rumbo de la guerra ¡Fuerza que lo mita! ¡Ani que ñanecanditi! ¡A la batalla de Tuyuti! 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 ¡Saccio!